qué onda muchachos cómo andan bienvenido a un nuevo vídeo hoy estamos en neji real play con neji que anda triple todo bien que tiene que tener en cuenta no soy tenés activo el time stamp pero literalmente sólo 1 y 20 de la mañana estamos en los dos o sea triple porque trabajó seguramente y yo porque estuve todo el día el pedo pero bueno hice stream y tal entonces yo también estoy con ahí como más o menos entonces creo que la gente tiene que tenerlo en cuenta tiene que tener en cuenta si son las 1 y 20 de la mañana estamos todos cansados pero lo más importante mostrar el servidor del amigo neji que él entró a mi servidor sin conocer absolutamente nada y yo estoy entrando sin conocer absolutamente nada y creo que me vas a dar un tour lindo antes también quiero decirle que está pupita ahí está pupita como todos los vídeos porque no me la puse acá arriba pero bueno ahí andamos de allí me parece muy épico que yo entré a tu servidor sin tener ni la menor puta idea de resolver el rol y vos entraste en mi servidor tampoco sin saber si tenerán ni idea de los sony porque lo que la gente tiene que tener en cuenta que mi servidor es base sony aunque no lo parece porque siendo completamente honesto no ya apenas se nota la base son en algunas cosas muy específicas pero nunca jugaste un sony bueno no nunca jugó un sony he hecho una vez jugó un sony me desconecté yo nunca había jugado un salió al medio hasta el tuyo saben estamos en igualdad de condiciones total literal 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 bueno bueno me hiciste un tour yo lo aprendí por mi cuenta pero bueno igual más o menos que se yo me faltaron aprender cosas me gustaría seguir jugando el server lavarlo y si yo bueno quiero quiero ver si está bueno y me parece que te voy a robar un puesto de la policía para divertirme un rato un puesto de la policía pero lo bate lo que quieras sistemas todo lo que quiera ideas no tengo problemas yo yo le dije a michael y le dije lo atreves a robarte lo que quieras es más un honor un honor te voy a copiar todo todo el señor te voy a copiar y capaz que ahora te muestra alguna cosita que te gusta ahora va a no obvio eso siempre pero bueno dale loco cuando vos quieras ves que que me va a mostrar hoy mira hoy en realidad no sé si viste el mensaje te mandé un mensaje triple que fue como una lista de la cantidad de cosas que tengo que mostrar en total son como 20 no sé o 15 es un montón entonces literalmente tengo como para 15 vídeos porque cada cosa cada cosa es las cosas que eran más claro cada cosa sería un vídeo entero entonces yo no sé en un vídeo no sé triple cuánto es el promedio de la duración de tus vídeos pero por ejemplo con mike mostramos tres cosas y en un vídeo como de 30 minutos entonces te aviso si no hay problema no hay problema yo hasta hasta 25 como menos le tiro bueno mira te voy a sumonir en una moto viste a buscar 522 y así podemos viajar y está para vos es tuyo la arranco nomás que rica la podés arrancar qué lindo velocímetro que metiste es una verga lo peor del cerdo creo que es el velocímetro y el resto de test draus es lo peor lo que pasa que lo hice yo y soy muy malo con temas creatividad viste los mapeos soy igual está precioso está precioso a mí me gusta me gusta lo básico te gusta lo básico bueno entonces te va a gustar el suervo te van a gustar los sonidos porque no hay nada más básico que un sonido pero está mira tenés que ir a san fiel no te voy a tepear porque no vamos a todo el viaje pero mira de hecho si me dejas manejar sería mejor porque porque agarré la moto como si fuera mía y disculpa loco esto ya la moto ahora voy a cortar el vídeo vamos a tener que arreglarlo fuera de cámara no voy por acá y básicamente mira te voy a tener que ser completamente honesto hay una idea de tus amigos que me la chorie que me robaste a ver contame te robé te robé una cosa que ya la vas a ver pero primero acá tenés el trabajo de criminal porque uy como lo que está hecho es un masivo que necesitaría el 6 para trabajar de criminal ahora te tiro el nivel tranquilo hay sistema hay sistema de referido o neji si ponen mira ponés barra referido pones el nombre de un usuario cual quiere hacer el ferido cualquiera puede estar o no conectado por el neji si querés cuando pones un referido te dan más dos puntos de reputación que es con lo que subes de nivel creo que en segundo el sistema de niveles para el personaje no es si es cada cada nivel es una hora claro pero vos no o sea alguna vez jugaste un software que tengan niveles o sea si hoy hoy de hecho nosotros en samsung lo primero en tener ese sistema ok ok entonces pues nada el 6 entonces básicamente con el trabajo el trabajo criminal trabaja como si fuera una especie de no facción porque no tiene canales y no tiene errores organizados y tal pero es más que un trabajo porque es como un requerimiento para hacer varias actividades entonces no es algo específico entonces como vas a venir para comenzar por acá puedes hacer una de las cosas que puedes hacer desde el nivel 1 de la de criminal hay que tener en cuenta que criminal tiene tres niveles en cada nivel desbloqueas una actividad diferente entonces criminal como estaba diciendo tiene un total de tres niveles en cada nivel desbloqueas una de las actividades que tiene el trabajo entonces en general son todas actividades obviamente ilegales entonces acá tenés para pagar encargos de muerte es una de las cosas que puedas hacer a nivel 1 de criminal entonces me dice que si estás nivel 10 claro no podés porque como un toque es nivel 10 y aparte de si estás nivel 10 creo que no podés teniendo el trabajo de criminal así que te voy a dar el nivel este está te voy a dar el 10 te vas a decir que era lista de cargos te vas a decir no si no hay nada claro no hay nada esto no usa nadie sinceramente no lo usa nadie pero tal vez yo me forcé en hacerlo para que no lo use este deja deja el trabajo es no volver a estar renunciar o dejar trabajo no para dejar espacio trabajo para hacer es lo dejar uno por ejemplo que es esto y pone ahí y pone de si declararemos 15.000 sobre el sujeto en el que habíamos creado un contrato para matar a usar en ella ahora aprieto la griega no necesito ir a buscar trabajo nuevo si busca la boca del trabajo se entiende se entiende muy simple listo ahora vengo acá en cargo de muerte pasamos un fierro te voy a dar el fierro ahora para que me puedas matar en cargo de muerte y listo estoy acá hemos conseguido doxear al sujeto referencia referencia al hecho de que todavía no me doxear no me no me inicié en sam todavía todavía te falta eso y nada me puedes matar y si todo va bien el logro conseguido a tener un logro también se uspa pero pues no sé si se habrá mostrado no se tenías ver este dragón en pantalla pero ahí te tuvo que pagar este pago si me pago me pago que tuvo que pagar y pues nada es es eso es la primera esa es la primera actividad sabes es a lo mejor es un cuarto de todo lo que es el trabajo entonces te voy a traer localizar 32 en rg traer cari de 32 26 voy a entrar yo porque si no tal entonces la siguiente actividad que podés hacer siendo criminal que es la principal de hecho es la que más se cosa la que más conmigo porque de hecho si no me recuerdo con los encargos no subís el nivel de criminal confirmar si te parece un mensaje de que es usted ganaste una experiencia de 48 por completar un logro me dice claro pero has aumentado un punto de habilidad de criminal ahí está entonces si te da vamos a llevar un robo de casa por ejemplo el robo de casa después lo que te voy a mostrar ahora es el robo de vehículos entonces viva si tengo suerte debe tener que tener una zona dinámica y puedes forzarlo básicamente entonces nada una vez que lo forzas ahí te va a congelar creo que son 10 segundos prácticamente nada vas a poder entrar al vehículo y llevarlo a la hora que es forzar el vehículo ahí está dentro no lo tengo que prender con un ganzuano no 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 pero ya lo hiciste con o sea ya lo forzaste ya lo llevo no hasta dónde lo tengo que llevar hasta tan fiel o si quieres te pego te voy a pegar dale que es en easter basin te aparece el checkpoint malva si me aparece me decís la idea del vehículo 249 ahí está así te traigo al mismo tiempo el auto y pues nada tocas el cp y te paga listo guacho te tuvo que dar otro lado lo que se llama el antef auto que es para entregar un vehículo por primera vez y te tuvo que dar un bus de experiencia también te explico porque esto se lo expliqué a michael y era importante el tema de los bus de experiencia vos cuando consigues un logro acá en sistema de logros básicamente la realidad sistema de logros es básico del sony pero está completamente modificado y mejorado la onda con los logros es que cada logro tiene una cantidad de bus de experiencia que te da según el logro hay logros que son más fáciles más difíciles de conseguir entonces en función de eso te da más o menos bus de experiencia en horas las horas de bus de experiencia son horas reales o sea por mucho que estés conectado el tiempo pasa de todos modos entonces durante un bus de experiencia tienes posibilidad de hecho creo que ahora mismo un 100% si yo pongo force pd ahí force un pd si gané un punto de reputación extra por tener un bus activo teniendo un bus de experiencia te da un doble de la reputación de los pds y posibilidad de que cada vez que entregas o sea que entregas en un trabajo porque el trabajo te de otro más uno extra de la reputación o sea de skill del trabajo entonces eso por conseguir logros básicamente para una motivación a conseguir logros porque si no son como medio de pedo y también en el barra logros podés ver los logros que hay no aparece la descripción pero aparece los logros entonces son un montonazo cada un montón cada feature que ponga en el server feature les llamamos las características de los sistemas le pongo logros entonces cada vez que agregó algo le pongo logras a todo que parece espectacular la minoría de lo que están ahí son de son base de la gm y la mayoría los agregue yo hay mucho que quité etcétera entonces nada entregando autos y haciendo encargos de muerte deberías poder subir en algún momento a nivel 2 yo te lo voy a dar a 32 y a nivel 2 de criminal ya podés robar casas entonces voy a ir a la de san fierro que si no me recuerdo está por acá en esta posición entonces vas a necesitar ir a una fraternidad un toque la fraternidad que creo que vino acá para comprar una barrita y con la barrita forzar la puerta forzar la puerta entonces algo que es bastante importante vos alguna vez jugaste para nunca jugaste un son así que no tienes ni idea de cómo es el tema de maravilloso una fraternidad porque no se digan nivel fraternidad mi propio salvar public tiendas negocios frontería hay una sola que está en quebrados ok la onda es que vas claro bueno nunca jugaste son así que no te puedo hacer un contraste pero algo que la gente tiene que tener en cuenta es que muchos sistemas del servidor que son bases son pero que están modificados y adaptados a nuestro servidor entrar al frontería y comprar y debería dejarte entonces esta es una de las cosas que están adaptadas y mejoradas con respecto a la base también puedes comprar a 7 la pasa que eso ya es para una siguiente ficha de la puerta y poner h y comenzar a pasar la casa cada vez que vos sos la casa el momento de terminar esto demora creo que unos 15 20 segundos hay un 50% de posibilidades de que consigas forzar y abrir la casa la puerta así que si lo vas a hacer lo voy a intentar un laurí ahí está buscá objetos que van a aparecer con un texto que dice pulsa c para interactuar apretas las 6 los agarras guardar objeto lo tenés no 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 tenés que guardarlos pero en un maletero te voy a españar algo que tenga maletero porque la moto no puede ser que haya agarrado solo un maletín harás tu maletín sí sí para poder agarrar otro objeto tenés que guardar el objeto ahí se cerró la puerta creo que puede salir con la h si no me recuerdo no o con la i o con la c o para escapar dice para escapar ok para escapar pero sé que le había puesto una teta pero aparentemente no y cuánto tiempo tengo para estar dentro de la casa robando boludeces el maletero ahora te pongo no sé voy a poner un argumento por ejemplo entonces por acá ponemos maletín si ponemos la maletina sobre el maletín ya que tenés el mercado negro es un mercado negro de toda la vida es el seguro de ahora mito habrá visto muchos pero pues tiene un apego bonito y tal entonces acá tenés el mercado negro que supone saber las cosas acá puedes bueno hay un hijo de puta que tengo un auto acá bugeado lo voy a ver la familia aunque este hijo de puta que lo estaciono acá usa h para vender un objeto lo vendo si ahí lo puedes vender poner a h y te paga mil dólares excelente para poder consumir exclusivos que nunca tienen stock porque están bugeados pero bueno la mayoría de los consumidores exclusivos que hay porque están la metanfetamina está si el sd que digamos que los consumibles default o estándar que todo el mundo tiene son los medicamentos y el crack después en la metanfetamina este si el sd que son más jodidos de conseguir porque son más op open el sentido de por ejemplo el extasis lo que hace es que te sube la vida pero de manera progresiva es como si fuera un bufo de regeneración explicó más que un día de vida son de la generación entonces tomás estás y te sube la vida a poco metafetamina lo mismo pero con el chaleco y el sd te sube instantáneo y también te sube de manera progresiva en total creo que te da un bus de 70 de chaleco y 70 de vida que es el consumible más chato de todos pero el que menos hay en cantidad entonces acá puedes comprar plenos de armas que sirven también para comprar o para crear granadas molotovs y snipers que es una de las armas más complicadas de conseguir no sólo porque necesitas un pleno de armas sino porque necesitas aparte de muchas piezas porque la granada si no mal recuerdo vale como mil piezas que es el arma de hecho el arma que más pide más cara no la más cara es el sniper que vale como tres mil piezas pero aparte de pedirte la cantidad de piezas y el plano de arma porque esas armas se hacen comprar el arma parte de las piezas te pide también el nivel porque el nivel 7 o nivel 6 es la desea nivel 7 es la granada nivel 8 porque el mero claro pasa que no sé cómo funcionan las gm del medio pero básicamente en almero en este tipo de servidores según el nivel que tengas armero puedes crear un arma u otra entonces vos subís el nivel de armero al nivel 1 puedes crear 9 milímetros y necesidad de escopeta al nivel 2 de calle mp5 a nivel 3 pues así de a poco o sea nivel 6 recién o nivel 5 puedes crear ese iba subiendo entonces el nivel creo que el nivel 10 es el máximo y cuando puedes crear esta hiperversión entonces acá puedes crear una banda lo normal de toda la vida y poco más entonces esto sería el mercado negro básicamente hay otra cosa que puedes comprar esto es algo muy importante que mostraríamos a tener un futuro vídeo hay un sistema de fábricas de armas que en realidad no son fábricas y como las que tenemos que tengo tanta cosa que te quiero mostrar hay unas fecas de armas que son de acá hay dos facciones básicamente que es esa pd y saben esa mf que es militar entonces militar en lugar de tener un rol idéntico a esa pd que es el que tiene la mayoría de servidores tienen otro rol que es el de suplementar por así decirlo de la palabra correcta pero bueno algo así a esa pd con armas porque esa pd tiene armas limitadas y tiene un stock de armas entonces cada vez que hemos disparado es el arma y tienes que ganar otra entonces militar digamos que tienen una fábrica además para crear esas cajas de armas y entregarlas cuando militar y esa pd hacen una entrega de cajas puede venir un pandillero robarse una caja y venderla acá y le dan piezas entonces pero es algo que te queme simplemente para dejar el mercado negro completamente explicado porque es eso lo único que se puede hacer que no te llegue a explicar pero eso sería todo el mercado negro entonces eso es lo que harías a nivel 2 y una vez que llegas a nivel 3 podría llegar a lo que todo el mundo quiere llegar esto es como el objetivo por esto por esto que te esforzaste tanto que viene siendo no sé dónde ir vivir a leve por ejemplo el nivel 3 y acá es cuando yo te dije que me impide un poquito en tu servidor ok porque recuerdo recuerdo que vos me había hecho grabar un vídeo en el cual probamos con el carterista que era de robar sí bueno entonces me inspiró un poco en eso hice algo parecido entonces voy a darte esta 32 y te voy a dar el nivel de criminal 3 ok este es el último nivel y la onda con criminal nivel 3 es que puedes usar la barra robar y de probar comenzaste a robar a la ley se mantiene cerca de él durante 10 segundos o yo te puedo sacar los bolsillos me sacan los bolsillos si es algo parecido es algo parecido y me puedes robar no lo hace no van nada si es una posibilidad aleatoria si no me recuerdo desde un 50 por ciento de que consigas o no consigas claro el tema que tiene time out me gustaría ver a pintar robarte yo así si se llega a dar pero como esa posibilidad aleatoria y tiene time out y no tengo un comando para quitar el time out pues no hay otra que bancársela pero básicamente te lo explico de manera muy bien no me dejó te lo explico de manera muy breve cuando vos robas a alguien le robas un 1% de lo que tenga en manos es decir si el usuario tiene un millón le robas un ca y si tiene 10 millones robas 10k bien entonces es así y si tiene 80.000 si tiene 80.000 le da 80 hasta todo es un 1% clarito entonces algo muy importante es que primero que nada cuando robas en una zona segura te da cargos por cinco minutos y hay una posibilidad cuando vos robas aparte del del random de que robes o no robes hay otro random que es de si la persona se entera no se entera porque porque vos puede ser que me robes yo tengo un millón y de repente me robas me quedaría con en todo caso en 9.990 entonces porque me sacaste un K claro entonces básicamente puede ser que yo me dé cuenta que me robaron porque vi que el número bajo pero hay una posibilidad de que el sistema me mande la notificación y el aviso de que vos me robaste pero hay una posibilidad de que no entonces vos podías hacer que vos me robes yo no me de cuenta entender y así me de cuenta cuando vea que me falta la plata básicamente bien 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 si me gusta me gusta creo creo que tu servidor es parecida avisaba no nosotros no te avisa no te avisa pero pero está claro por eso no poder robar la posibilidad de manera le hicimos de una manera la teoria que no te dé que puedas no date cuenta o que el usuario pues lo olvidado de que se dio cuenta sintió que le metiste la mano lo que sea y se entero que no lo baste claro tampoco hay mucho que puedas hacer nosotros nosotros obligamos a los usuarios por más que lo que lo tenga que rodear igual no o sea el carterito lo tenés que rodear igual si algo hay que tener en cuenta aparte de que el server es base suene pero es indiferente porque un servidor el nivel de rol de un servidor lo hace su comunidad y no tanto su gm aparte de la gm también no pero más que nada en la comunidad avance es un servidor de rol bajo hay que tenerlo en cuenta si hay gente que mira el vídeo y son no sé lo lea mucho porque hay gente que juega en tu servidor y es más rolero y viste acá es más rol bajo no se exige mucho prácticamente nada o sea lo único que pedimos es respetar las reglas que nosotros ponemos que son pocas justamente porque es rol bajo entonces no exigimos mucho pero entre las reglas que ponemos se tienen que respetar todas así que nada no te van a funcionar acá por hacer un hijo como está haciendo ahora ni por hacer zig zag ni esas cosas lo que sí por ejemplo el segundo se puede hacer no por la gente de gente que congela te congela intentaste sos un tremendo pillo congelo este y pues nada también el server es skin shot pasa que me acuerdo una vez que te quise explicar cómo funciona el lag shot porque la gente la gente normal es que vos sos normal porque me parece y me da fe en sam que haya gente que no sepa lo que es el lag shot porque es una es lo peor del mundo o sea es lo más obsoleto del mundo del planeta pero la gente para algún momento lo sigue jugando yo sé yo sé lo que sí porque digo cuando yo recién arranqué jugar san andré hace muchos años era lo único que había la gente me está pidiendo que la muestre yo estoy diciendo que es algo muy pequeño pero bueno parece que llamó atención es el sistema de las fogatas ok realmente es un sistema que tengo que ser completamente sincero no no es completamente original sino que el lanzar el sistema encima en la idea no porque el sistema lo hice es de cero pero la idea me la choría de terraria entonces vos puedes crear una fogata no el terraria el terraria entonces te voy a dar no se puede darte madera con madera a pasa que tendría que pasa que antes de mostrarte eso tendría que mostrarte minero y talador pero en talador básicamente te lo explico muy brevemente te lo voy a mostrar en un futuro en talador vos cuando está la madera que lo puedes hacer con una motosierra o con un hacha que puedes comprar la frontería como habrás visto anteriormente si te pueden dropear madera cuando te dropean madera vos esa madera la puedes usar para crear armas blancas como bates de béisbol katana cuchillos etcétera o también puedes usarla para crear fogatas entonces te voy a dar un poco de madera por acá te voy a setear uno me diga que no tengo el comando para la madera me vuelvo loco para que lo que es dar mat sin dar mat 32 6 y te voy a dar 100 entonces ahí te di pone crear barra crear espacio fogata crear fogata entonces ahí creas una fogata a la derecha tuvo que salir un aviso que dice hasta la derecha de fogata sí y al tener una fogata te voy a bajar la vida zhp 32 1 te va subiendo la vida te sube la que lo cubre eso de la vida esto se lo voy a robar pero puedo robar sin ningún problema es más tenemos pensado crear más crafteos no sólo de fogata sino de más cosas como si fuera un rostro bueno como si fuera un rosti algo así este la verdad es una de las fichas que menos usa la gente tampoco tampoco se usa mucho porque claro yo creo que se usaríamos en un servidor de rol sería más un servidor de rol si yo pienso lo mismo porque acá es muy fácil subirte la vida tipo de como sumis una de estas y solamente la medicamento y subir rápido pero en un solo de rol sí sí creo que la subiría mucho así que espero verlo en seguro y te haría copado te juro que te lo voy a robar boludo te lo juro dura cinco minutos como te digo me lo echaría el terraria porque entraría justamente así vos creas una fogata y en el área de la fogata que sube la vida entonces seguramente es algo que tanto en varios juegos pero yo no se implementaron en sap y personal el curador bueno creo y el evento como es el evento de halloween no tiene nada que ver con la fogata por un poquito si la única colección que tiene con la fogata es que la madera se puede conseguir mediante el evento pero de hecho creo que podemos poner la barra no quería borrar fogata si van a borrar fogata y la borras y pues nada obviamente no te da la madera y nada ya la gastaste pero si quieres eliminarla para algún tipo de motivo o lo que sea pues puedes hacerlo entonces quiero mostrar por último y creo que ya estaría bastante copado para terminar el vídeo el tema de los eventos del bueno el evento de halloween ok es algo que yo script y ahora hace muy muy poco es algo muy simple en realidad pero no sé es así que así no hagamos de frente a eso es otro sistema muy creciente pero es es tipo trailero pero no es trailero es más es un sistema de empresas no sé si alguna vez jugaste un servidor que tenga empresa de repartos si nosotros la tenemos perfecto bueno es tipo de empresa de repartos pero trailero tipo no es con trailer básicamente este pero bueno acá tenés este mapeo que básicamente tenés pues varias las cosas para interactuar y lo primero que tendría que explicar es que cuando vos trabajas o haces conquistas con tu banda o vendes cajas de vitamina de narcóticos porque hay fábricas de narcóticos que no te mostré porque si no el vídeo sería eterno pero básicamente puedes conseguir caramelos si pones el comando barra caramelos puedes ver la cantidad de caramelos que tenés debes tener cero porque o capaz que tuviste mucha suerte te dio antes tengo dos púrpura buenísimo tuviste también la suerte entonces este cuando vos trabajas en cada trabajo tiene posibilidad de darte un tipo de calamero diferente por ejemplo el camionero te da caramelos azules pizzeros te da verdes criminales que sé que probamos antes de dice casteros púrpura porque te da púrpura criminal entre otros entonces con caramelos que los juntas ahí trabajando o jugando en general puedes venir acá a colson baker que es un actor y le pones h te tiene un diálogo le pones siguiente y te sale halloween trades y tienes ahí objeto patines por uno el de al de lleva del todo que son los patines digamos de hecho los más importantes te diría yo que son los patines y los tokens pero bueno tenés los patines tenés nr les que es otra moneda en el ciclo general son monedas la moneda más la moneda premium en el nr la más económica de nada más la más económica la madera que por eso dije que la única colección que tiene con la fogata es esto a lsd y botiquines entonces básicamente lo más importante de esto y por el motivo por el cual el evento de halloween bastante importante es que puedes conseguir los patines y es la única manera que puedes conseguir los de otra manera entonces para que sirven los patines para patinar se pongo para patinar de patines ahora mismo pero puedes patinar de esta manera y un poco más la pieza se te cansa el sprint o lo que sea a ver pasamos el vídeo si querés va va patines a no patinar patinar tu cara como me fui con un fierro en la mano de una se puede disparar no y patinando no lo que se podía es ambos de limitaciones y nada quedó un poco cortina porque acá básicamente lo único que daría decir es que puedes comprar prendas con los toques que viste anteriormente en el diálogo y pues nada sorprendes exclusivas de halloween y así que pues ahí terminaría el evento y pues nada para decir supongo que te explico va a dejar la descripción el ip y el link para el disco te voy a pedir que lo ponga a la descripción siempre te queda todo todo así que nada pues tienen ahí muy importante que el servidor está optimizado para android hay un par de que las llegas y cosas que aún están mejorándose pero en general y testeado por mí mismo y por varios usuarios el servidor es completamente funcional y prácticamente ningún problema así que pueden jugar desde android y pc y la tal así que en ningún tipo de problema y poco se habla de que son la una y cincuenta ya y entramos a grabar a una y cuarto momento así que bastante bastante se grabó como 50 minutos de grabación sí así que nada muchachos los espero no es el replay se va a venir más se van a venir más vídeos yo creo que gané y le voy a robar algo acá en el server así que nada agradecerles a todos por el aguante y tienen el canal de neji también en la descripción para que se suscriban un crack acá de uruguay también así que nada neji gracias por el por invitarme muchas gracias a vos triple por venir saludos muchachos y nos vemos la próxima